Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a seguir con vídeos de torrijas, porque ya queda muy poquito tiempo para la Semana Santa, entonces tengo que darme prisa para ir haciendo los dos que me quedan. Arriba os pondré los tres que he hecho ya, que son de torrijas tradicionales, torrijas al vino de Pedro Ximénez y torrijas a la infusión del miel. Este que voy a hacer va a ser torrijas con natillas. Muy sencilla, muy sencilla de hacer esta receta. Los ingredientes solo los voy a dejar en la cajita de información, pero bueno, así a grandes rasgos os diré. Yo ya tengo aquí preparadas natillas que hice ayer. Las natillas que yo he hecho han sido unas natillas muy líquidas, no las he hecho espesas, porque evidentemente como van a remojar el pan, pues tienen que quedar líquidas. Y calentitas, bastante calentitas, para que se remojen bien. Otra cosa que tengo que deciros es que yo en las natillas, como ya sabéis que lleva leche y lleva huevo, yo a la leche la he infusionado, como siempre hago. ¿Cómo la he infusionado? Pues con un trocito de cáscara de naranja, con un trocito de cáscara de limón, he echado un poquito de rama de canela, he echado clavo de olor. Por si no sabéis lo que es el clavo de olor, pues es esto, un clavito de olor. Y le he echado cardamomo. ¿Qué es esto? Mirad, es el cardamomo. Lo que se hace es que se abre y la semillita se le echa. Entonces con esto he infusionado la leche. Todo esto es opcional, las especias son opcionales. No solamente quieres infusionarla con cáscara de naranja y de limón y con el palito de canela es suficiente. Yo os digo cómo yo he infusionado la leche. La he dejado, pues una vez que se ha calentado la leche, la he retirado y la he dejado entre 8 y 10 minutos infusionándose, para que así la leche pues coja bien el sabor de todos los ingredientes que le he echado. Las especias y los cítricos. Y después ya he hecho propiamente las natillas, para así decirlo. Pero si queréis pasar este paso, lo pasáis. Ya está. Como si queréis comprar las natillas ya hechas. Si queréis comprar las natillas hechas, lo único que tenéis que hacer es rebajarlas con leche. Rebajarlas hasta que estén líquidas, las calentáis y ya está. Es muy fácil. Yo tengo aquí esta cantidad. Como solamente voy a hacer dos trocitos de pan para hacer el vídeo, no voy a hacerlo muy largo, pues la cantidad va a ser a proporción de las torrijas que vayáis a hacer. ¿De acuerdo? Entonces no voy a decir cantidades porque va a ser en proporción de eso. Yo tengo aquí esta poquita y lo que hago es que... A ver si lo veis. Las voy empapando, he hecho todas en el pan. ¿Veis? Están todas en el pan. Para que se remojen bien. Si el pan lo tenéis duro, pues es mejor que lo dejéis... Yo lo voy a dejar tiempo... A ver, dependiendo del pan. Si el pan está blando, con un minuto vuelta y vuelta es suficiente para que se remoje. Si el pan está duro, pues a lo mejor dos o tres minutos. Eso lo vais viendo vosotros tocándola. Yo lo que voy a hacer es que con un tenedor voy a ir pinchándolas para que de esa manera absorba mejor la mezcla de natillas, ¿eh? Yo como este pan es de un día para otro, pues está un pelín duro, con lo cual lo voy a tener más tiempo. Pero eso va a ser en función del pan como lo tengáis, más duro o más blando. Y eso sí, las natillas calentillas tienen que estar también. Una vez que ya ha pasado el tiempo, lo que hago es que aquí tengo preparada una mezcla de harina. Harina normal. Yo previamente la he tamizado. Si vosotros no queréis tamizarla, la hacéis así. Pero bueno, yo a mí me gusta tamizarla porque queda más finita, ¿no? La capa. Y le he echado un pelín, una pizca, un peliquito, perdón, de levadura royal. También es opcional la levadura royal, ¿eh? Pues nada, voy a dejarlas en remojo. Cuando ya estén, las paso a papel absorbente para quitar el exceso de las natillas y las voy a freír. Yo el aceite que utilizo, ya sabéis que es aceite de oliva. Podéis utilizar si queréis el aceite de girasol, pero a mí me gusta más el aceite de oliva. Eso ya va en gustos. El aceite tiene que estar caliente. No demasiado porque si no, a echarla se van a quemar y tampoco tibio porque si no, pues va a absorber mucho el aceite, el pan. Voy a darle la vuelta. Y cuando yo vea que están, pues entonces paso a rebozarlas en harina y a freírlas. Pues estando ya así, blanditas, las paso al papel absorbente. Y ya las rebozo con la harina. Voy a quitar esto de aquí. Las natillas, evidentemente hay que echarle azúcar cuando se hacen las natillas. Si las compráis, las paso por harina, ¿veis? Si las compráis hechas, las natillas, probadla cuando ya las mezcléis con la leche. Y si hace falta azúcar, pues le añadís azúcar a vuestro gusto. La paso dos o tres veces por harina y a freír. El aceite ya os he dicho que no demasiado caliente. ¿Por qué las paso por harina? Pues porque si no, se quema. Por eso las paso por harina, no por otra cosa, ¿eh? Entonces por eso la harina previamente la he canizado. Para que no quede una costa muy gorda. Y se vea más, se vea mejor. Y así nada, pues hasta que estén doraditas, la vais controlando. Y luego una vez ya que está, se la saco de aquí del aceite, evidentemente otra vez, la voy a poner para que la absorbente, para que absorba el exceso de aceite. Mirad, cuando ya las veáis así, doraditas, por los dos lados, las sacáis a papel absorbente y luego ya a la mezcla de canela. He cogido el móvil en la mano para acercarlo mejor, porque desde el trípode no lo puedo acercar mejor. Y veáis, mirad cómo han quedado. Doraditas y muy crujientes, ¿eh? Y ahora, bueno, pues por la mezcla de azúcar y canela. La mezcla azúcar y canela, pues va a gusto. Quiere echarle más azúcar, menos azúcar, más canela. Ya como queráis. A mí me gusta bastante la canela, entonces de hecho bastante. Y como veis, la paso tres o cuatro veces por la mezcla, porque me gusta, pues, imprendarla bastante. Pero luego ya, digo, ya va a impuestos, ¿eh? Perdonad, pero bueno, el vídeo se va, va a salir movido, pero lo quiero hacer así para que lo veáis bien. Así han quedado, como veis. Tienen una pinza estupenda. Y ya habéis visto, muy fácil de hacer. Muy rápido y muy fácil de hacer. Si os ha gustado esta receta, si queréis, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, no se os olvide darle a la campanita para activarla de esa manera os van a llegar los vídeos que yo vaya subiendo. Darle a me gusta, si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Que tengáis un buen día. ¡Gracias!